Bueno, pasando, porque estamos en fin de semana prácticamente, aquí en este país el fin de semana empieza el viernes. Pero hay cosas que en esta semana llaman todavía poderosamente la atención. Y que si bien es cierto venimos del caso Kirinito, de la huelga de los médicos, si todavía no nos reparamos de la crecida de los ríos, de las situaciones que en las provincias donde hizo daño la lluvia todavía están igual, personas arrimadas, gente que no sabe qué va a pasar antes de las navidades, si van a estar en un lugar seguro con su familia, si van a encontrar una casa para rentar, si van a encontrar trabajo, lo que lo han perdido, si van a poder hacer un lío para comprar de nuevo sus aguares, porque ciertamente la mano del Estado Dominicano, del gobierno, llegó a algunas personas con algo, con un alivio momentáneo, que no deja de ser importante, pero que debemos seguir pidiendo al gobierno, al presidente Danilo Medina que escuche la voz de los mocanos, que nos estamos pronunciando en diversos escenarios, lo hacen las instituciones que siempre han estado al lado del pueblo, lo hacemos los comunicadores cada día, lo hacen la mayoría de los funcionarios, lo hace el gobernador, lo hace el síndico y algunos legisladores. Pero yo entiendo que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, debe, si tiene algún, que yo lo dudo, pero quién sabe, algún olvido momentáneo o problema para resolverle a Moca, que se olvide de eso, presidente, porque este es uno de los pueblos y provincias que más aporte hace al fisco, por la producción abundante que tenemos de ser una población rica, un campo rico, hoy día del huevo, producimos todos los huevos prácticamente que se come este país, la mayoría de ellos y Haití y otros puntos, producimos la mayoría de los cerdos, las gallinas, el pollo, los plátanos, la yuca, la batata, esta es una provincia bendita por Dios. Pero, ¿qué sucede? y gracias al Señor Todopoderoso por eso. Pero, ¿qué sucede? Que el presidente se ha olvidado de que Moca necesita urgente una planta de tratamiento, de que estamos viviendo encima de una bomba de tiempo, contaminando las aguas que corren por los ríos y las quebradas y por donde quiera revienta este asunto. Pero el presidente de la república parece ser que se ha olvidado de que Moca tiene todos los caminos vecinales inservibles y que no sirven ninguna de las calles del pueblo y de los barrios de aquí. Que así como nosotros felicitamos que se ha ayudado Abel Martínez en Santiago, en Santiago eso es una tacita. Ustedes han ido a Santiago últimamente. Eso es brillante, Santiago. El gobierno se ha volcado al Santiago. Pero nosotros no somos Santiago. Nosotros nos alegramos por los santiagueros, pero queremos que se resuelva en Moca. Parece ser también que el presidente de la república, Danilo Medina Sánchez, no sé si se ha olvidado de que nosotros tenemos mucho daño en la agricultura y que hay que ir en auxilio de los agricultores y que también hay que ir en auxilio de los moradores de la ribera de los ríos de Moca y Gaspar Hernández y Jamao y terminar el puente de allí y terminar el puente de Cacique. Esas son de las prioridades que tenemos aparte de los distritos que fueron afectados. Muros, gaviones, viviendas, casas que agilicemos para encontrar un terreno viable, potable, bueno en Juan López para construir las viviendas de las personas afectadas. Moca no quiere fundas de comida, no, para nada. Aquí la gente come, la gente no pasa hambre aquí. Ciertamente hay un puño de familia en necesidad y emergencia en este momento. Lo que queremos es soluciones, lo que queremos son viviendas, lo que queremos es muros, lo que queremos son carreteras, lo que queremos es energía eléctrica en los sectores que no tienen, lo que queremos es planta de tratamiento, lo que queremos es tuberías nuevas. porque de nada vale asfaltar calles encima del atolladero que tenemos debajo de esas carreteras de Moca. El presidente, atención, las instituciones, los que tienen voz y se les escucha, deben todas elaborar documentos y convertirnos en una balanza de petición unirnos. Los funcionarios deben unirse, los legisladores también que no se unen, en el ayuntamiento deben unirse, que no se unen y cada quien divorciado por su parte no vamos a lograr los objetivos que convienen a la mayoría. Quise decir esto porque me preocupa, a mí sí me preocupa grandemente la situación que viven nuestros hermanos, nuestros municipios, la gente humilde de los barrios y de los campos y la población en sentido general a los cuales nos está perjudicando este paquete de cosas pendientes y prioridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!